Los videojuegos es una gran forma de entretenimiento y aquí sin duda nadie se queda sin jugar ya que hay de todas variedades, acción, aventura, terror y entre muchas categorías más pero ahora en día hay unas cositas que quizás todas las compañías de videojuegos hacen o colocan son los easter eggs, si esas cosas que están fuera de lugar en el juego y un medio por la cual le pone un poco de curiosidad y misterio al videojuego en esta vez tocaremos unos que no son tan usados pero sin duda al saberlo impactan son los easter eggs sonoros, pero que son esos? bueno son los que aparecen por medio de un sonido cualquiera del juego y en esta vez veremos los más aterradores que están en juegos que ni tu creerás que aparecían así que aquí te presento los 6 easter eggs sonoros más aterradores de los videojuegos super mario 64 no es sin duda uno de los juegos que un fan de nintendo disfruto no solo por la gran variedad de niveles y su historia que siempre es la misma salvar a la bitch pero sin duda cuando fuiste a la pantalla de lo fantasma creo que no sabía que estabas tu oyendo o presenciando este easter egg de manera inconsciente pero de que trata? ok básicamente es la risa de los boo el sonido normal no es nada de lo extraño pero la cosa torna a lo oscuro cuando esta risa se alarga y le pone un filtro para hacerla grave esa risa se torna oscura y es la misma de nuestro rival principal bowser jamás nadie pensaría que de algo tan inocente la cual es la risa de los boo tenía tan oscura cosa la saga del juego finals of freddys ha triunfado mucho que la verdad ha creado una ola de fans imposible de contar y es muy característico que en estos juegos existan easter eggs de todos que hasta en veces esto nos diga algo de su historia como paso en el finals of freddys 1 luego en el 2 salieron cosas curiosas entre muchas mas pero en el 3 fue donde se conocio esto al oirlo por primera vez quedaste impactado el sonido viene de phantom mangle la cual es este ahora este al oirlo asi no se puede saber nada pero si hacemos mas lento el audio oirán que dice it's me sin duda una referencia a quien hizo la mordida pero el caso de mangle no fue concluyendo que el sonido de phantom mangle solo fue una distracción para saber la verdad nos trasladamos a otra consola el nintendo ds exactamente el juego de warioware touched un juego con un ambiente de alegría que cualquier niño disfruto de este gran juego en esos dias pero lo perturbador viene cuando tu pones la cancion de ashley el tema principal normalmente no escuchamos nada extraño pero si lo reproduces al revés oirás un mensaje que dice he mandado niños al infierno o no no otra vez sin duda algo muy aterrador para un niño quien jugó este juego. Jamás alguien pensaría que en los juegos del Wii U exactamente Splatoon se encontrara algo así, y es por el simple hecho de que Splatoon no tiene nada terrorífico, más bien es un ambiente de aventura y alegría al pasar e ir en esos niveles, pero siempre hay algo oscuro en todo, si tú a veces te quedas un rato después de vencer a un jefe en el nivel, tú escucharás quejidos y gritos que provienen de la nada. Lo más extraño es que el director de este juego, Tsubasa Sagahushi, en una entrevista le preguntaron acerca de los sonidos, él respondió que no sabía nada de eso, y que después de la entrevista iba a verificarlo, y me imagino el temor que tuvo al escuchar algo que nunca había presenciado en su juego. Call of Duty no es sin duda una de las mejores series de juegos shooter, que ha venido en evolución hasta llegar a donde está ahora, Call of Duty Black Ops 3, si, algunos pasan horas y horas jugando, pues la verdad es que es un juego genial, que cualquiera le puede gustar, pero algo muy extraño y perturbador pasó en el Call of Duty Modern Warfare 3, y es que si jugabas en multijugador y ibas al santuario, ahí habrán lápidas, y si tú pasabas agachado por ella, oía voces de una niña y la madre de esta. Lo aterrador es que estos dos personajes murieron en historias pasadas, y los dos personajes murieron en el Call of Duty Modern Warfare 3, y nos vamos a... Sara, te diré de donde estamos vamos. Vamos a Big Ben. Sí, es cierto, Big Ben. Ahí está, señorita, está ahí. Adiós, estás entiendo esto? No, 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 no. El juego de High Life 2 es uno de los juegos que su historia es muy enganchada, y algo único de este juego son sus zombies, que básicamente son creados cuando un parasito alienígeno, llamado Headcrab, o Headhumper, posee la cabeza de un ser humano, y luego este lo controla, pero hay algo aterrador con ellos, si tu los quemas, comienzan a decir cosas como esta. Ahora, lo que acabas de oír es el sonido original, pero lo perturbador es lo que oyes cuando tu le das vuelta al audio, basicamente oyes un lamento haciendo clemencia a dios por lo que esta sufriendo a la victima. Hay una teoría que dice que el sonido no se produce cuando no es quemado, porque los headcrab lo controla, pero al ser el contacto con el juego, esto tratan de separarse y no pueden, haciendo que el ser humano hable, claro para no hacerlo tan obvio, el audio de esos personajes están al revés. Regalame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, sígueme en mis redes sociales y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta el próximo video.